Soy Uriel y te saludo desde la energía de Lanza de Luz. El día de hoy sabremos qué te depara este maravilloso horóscopo semanal a ti, Libra. Comenzaremos con el mensaje angelical. Te invito a que te suscribas a mi canal, compartas, comentes y le des me gusta a los videos. Esta semana para ti, Libra, te dice este maravilloso ángel del resurgimiento que será una semana maravillosa en donde comenzarás a salir de esa energía negativa, en donde tu balanza se comenzará a equilibrar y vas a tener todo lo que tú desees en este nuevo surgimiento. Vas a resurgir más hermoso, más hermosa. Tu luz va a ser brillante, vas a empezar a atraer a mucha gente a tu alrededor. Debes de tener cuidado para saber quiénes llegan a tu vida, quiénes ya no van a estar, para saber con quién cierras este año maravilloso. Tu negocio, tu trabajo, nuevas puertas se aperturan. Vas a ver que hay cosas maravillosas a lo largo de esta semana con este resurgimiento. En el amor vamos a ver qué te dice el universo. En el amor, en la salud y en la prosperidad. Si deseas una consulta personalizada, me puedes contactar en el número telefónico que aparece en tu pantalla o bien en mis redes sociales. En el amor te dice el universo que ya no luches. En esta nueva relación que apenas comienza, no luches por agradar a esta persona. No luches por ser una persona totalmente diferente y puedas o quieras ganarte el amor, el tiempo de otro ser humano. Tienes que ser tú. Si esta relación no se está dando, si es una persona que no es compatible con tus gustos, con tus acciones, con tu entorno y sabes que te va a costar mucho trabajo más adelante o te está pidiendo que seas algo diferente y estás luchando en contra de eso, déjalo, hazlo a un lado porque no te va a llevar a nada bueno. Esta semana deja de luchar en esta relación. Mejor trata de saber quién es, de conocer a la persona que te conozca tal cual eres y ya ustedes tomarán más adelante una decisión. Pero ya no luches por mantener esta relación viva de la manera en la que te estás conduciendo. Si se encuentran casados, les dice el universo que dejes de luchar en tu matrimonio. El matrimonio no es para luchar, el matrimonio es para compartir, para convivir, para crecer juntos, para que haya amor, comprensión, tolerancia y respeto. Tienes que aprender a conocer a tu pareja, saber qué es lo que quiere, cuáles son sus necesidades y de igual manera hazle saber qué quieres y cuáles son tus necesidades y empiecen a planear objetivos juntos como pareja y que se vayan logrando cada semana, cada día le den esa vida, ese sueño que ustedes tienen y recuerden siempre el por qué decidieron unir sus vidas. Para los que se encuentran solteros o solteras, les dice el universo que esta semana deja de luchar por conocer o por tratar de entablar una nueva relación. No es el momento, es momento de que te conozcas, de que equilibres tu balance en tus emociones, en tus deseos, en tus necesidades. No luches por encontrar el amor porque más te vas a tardar y no va a llegar. Así que debes dejar que el amor te vaya llevando hacia el camino indicado. Pero hoy trata de resurgir, dale la oportunidad al universo de resurgir, de que te permita volver a ser ese ser humano brillante, entregado, que tiene una balanza equilibrada, ¿ok? En la salud te dice el universo que esta semana viene la curación, viene sanación física, mental y espiritual. Yo te recomiendo todas las noches pon un vaso de agua al lado de tu cama o abajo. En la mañana del día siguiente lo vas a tirar y así pones en la noche el vaso, en la mañana lo tiras, vas a ver que esto va a ir recogiendo toda esa energía de enfermedad, toda esa energía negativa que haya en tu cuarto, en tu habitación, principalmente a la hora de dormir, que desprendes todas esas toxinas y toda esa energía y vas a ir obteniendo la sanación. Deja de estresarte, haz cambios en tu alimentación, toma más agua para que le des la oportunidad a la sanación de que entre a tu vida. Al final de este video te voy a dar una sugerencia para que puedas activar más fácil la sanación en tu mente, cuerpo y espíritu. En tu prosperidad te dice el universo que esta semana va a ser de éxito rotundo. Libra, vienes de dos semanas con éxito, así que aprovéchalo, haz estrategias para poder invertir tu dinero, para poderlo guardar y para poderlo disfrutar. Si tienes o estás trabajando en una empresa, dedícate a trabajar, dedícate a hacer todo con amor, con comprensión, con pasión, para que las cosas y el universo te vayan poniendo en su lugar y puedan darte ese ascenso o ese cambio importante que tú estás buscando en tu trabajo. Para los que tienen negocio va a ser una semana de éxito, de ventas, de colocaciones, de firmas, de contratos. Todo lo que hagas hazlo solo, no te asocies para que todo sea para ti, sea de tu fruto, sea el fruto de tu éxito y de tu prosperidad, de tu trabajo, de tu sudor. No lo compartas porque es tuyo, aprende a trabajar solo con lo que tienes. Si puedes escuchar sugerencias, si puedes escuchar o apoyarte de alguien, pero no te asocies. Todo lo que hagas hazlo tú solo con tus fuerzas, con tu entendimiento y con tu poder maravilloso que te caracteriza. Para los que todavía no tienen trabajo, les dice el universo que el día lunes te van a estar llamando para esa entrevista y el día miércoles ya vas a estar trabajando en el lugar adecuado. Así que ten calma, ten paciencia y te voy a dar la sugerencia para que puedas activar la sanación y esto también te va a abrir grandes puertas en el éxito y en la prosperidad. En tus puntos de la suerte te dice el universo que tu día de la suerte es el día miércoles. Tu número de éxito y prosperidad es el 693 mil. Así, 693 mil. Y el color que te va a ayudar a que esta semana llegue el éxito, llegue esa sanación, es el color naranja en cualquiera de sus tonalidades. ¿Ok? Ahora vamos a darte la sugerencia para esta sanación. Es bien sencillo. Lo único que tienes que hacer, aparte de poner tu vaso de agua, hazte baños con hojas de romero. Hazte baños con hojas de romero toda esta semana, por lo menos 7 días, y vas a ver cómo tu respiración, tu estrés, todas esas emociones que están ahí guardadas no van a llegar a tu vida y van a poder fluir de una mejor manera. Así que esa es la sugerencia para esta semana. Te invito a que comentes el video. Me gustaría leer tus comentarios, me gustaría leer tus sugerencias, qué temas te gustaría que se hablaran a lo largo de la semana en este canal para llevarte un contenido diferente o complementarlo con los horóscopos semanales. Espero te haya gustado tu horóscopo semanal. Me despido desde la energía de Lanza de Luz. Soy Uriel y hasta la próxima.